Jimena Pérez, mejor conocida en el mundo del espectáculo como La Chocó, es una de las conductoras del programa más famoso de TV Azteca, Ventaneando, y aunque tiene más de 15 años de carrera, se consolidó como estrella cuando llegó al show de Patti Chapoy. En esta ocasión, La Chocó compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece al lado de varios compañeros de trabajo, pero lo que más sorprendió fue que la imagen es un recuerdo de hace más de 15 años y la conductora luce irreconocible. Aquí te dejamos la imagen para que encuentres a La Chocó cuando era aún más joven. La Chocó compartió que en la misma fotografía se encuentra nada más y nada menos que Ricardo Casares, otra de las estrellas de TV Azteca, y Fergui, otro conductor de la misma televisora que también triunfó. Los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar y la mayoría dijo que por poco y no la reconocen, pues ha cambiado mucho con el paso de los años y es evidente que está cada día más guapa. Hace un par de días el escándalo rodeó la vida de La Chocó, pues su jefa, Patti Chapoy, aseguró que Atala Sarmiento le tenía envidia cuando estaba en el programa, el problema es que Atala es su cuñada, pues Jimena Pérez está casada con Rafa Sarmiento desde hace más de 10 años. Con información del Instagram de Jimena Pérez anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.